¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Front Giant! ¡Se viene! ¡Volumen! 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 ¡Oh, Dios! ¿Veremos algo de verdad? No, no vamos a ver nada. No me voy a ilusionar. No me ilusiono. No me ilusiono. No me ilusiono. No me ilusiono. ¡Eso es una sonda! ¡Tronco! ¡Dios! ¡Qué copiotas! ¿Qué estamos viendo, tío? No lo puedo creer que ya tengan una cinemática. No lo puedo creer, pero si no hace nada. Un cristal típico. Estos son los protos, claramente. ¡Estos son los protos! De ahí sale un pailo. Es que está clarísimo todo. Es que me lo imagino todo ya. ¡Hostia! ¡Hostia, comandante! ¡Rápido! ¡Tengo! ¡Misión cumplida! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Es que de verdad... ¡Es que estamos ante un nuevo comienzo, tío! ¡Nuevas razas! ¡Trancate, Doc! ¡Trancate, tengo esto! Un puto goliath se parece, pero no, no lo es. Es que los diseños inevitablemente nos vamos... Se nos va la cabeza directo... Se nos va la cabeza directo a StarCraft por si vemos similitudes. ¡Hostia, chaval! Vale, son como... No sé. Como demonios... ¡Stormgate! ¡Tenemos nombre oficial, señores! ¿2023? ¡Loco! ¿Pero que esto? ¡Loco! ¡Loco! ¡La beta para 2023! ¿Pero cómo puede ser? ¡Pero cómo puede ser! ¡Stormgate! ¡Stormgate! ¡Tenemos nombre! ¡Tenemos beta 2023! ¡Esto es un desmadre! ¡Esto es un desmadre! Stonegate es un juego de estrategia en tiempo real free-to-play ambientado en una guerra entre la humanidad y unos invasores alienígenas. Campaña en solitario o en cooperativo. Modos de jugador contra jugador y cooperativos en línea, relajados y competitivos. Y editor. Tiene editor creativo. Bienvenidos al futuro de los RTS. Aquí ponen algunas imágenes. Aquí ponen algunas imágenes. Vamos a acercar un poco esto. Estos son los alienígenas. Aquí tenemos algunas imágenes que creo que son todas las que hemos visto. ¿No? Sí, no hay más. No hay más. Free-to-play, estrategia, multijugador. Aquí hay igual... Aquí, espérate. Aquí tienen... Acerca del... Bienvenidos al futuro de los RTS. Ese tronco es un poco presuntuoso, ¿eh? Pero se ven... Lo ven muy seguidos. Os lo voy a leer. Stormgave es el nuevo juego de estrategia en tiempo real del equipo de Frost Giant Studios, entre cuyos integrantes se encuentran ex desarrolladores de Warcraft 3 y Starcraft 2. Explora en solitario o en modo cooperativo una historia en constante evolución a través de una apasionante campaña con misiones en las que se produce una colisión entre la ciencia ficción y la fantasía. Combate contra rivales de todo el mundo en nuestra competición uno contra uno por escalafón. Únete a tus amigos para vencer a la IA en los modos cooperativos. O sea, esto va a ser espectacular, tío. Esto va a ser espectacular. Va a haber modos gente de juntos jugar contra la IA. En plan oleadas o mierdas, ¿sabes? Modos de juego. Desarrollado en Unreal Engine 5, Stormgate será compatible con sistemas de alta resolución en 4K y pondrá a tu disposición centenares de unidades para que practiques en épicas guerras a gran escala. Ojo, ¿eh? En una variedad de mapas y escenarios. La interfaz de usuario está diseñada para hacer más accesible la estrategia en tiempo real. Los comandos están simplificados. Las unidades se asignan automáticamente a grupos de control y se ha mejorado la jugabilidad. Ojo con esto. Ojo gente con esto que nos están, en serio, nos están dando mucha información. Nos están dando muchísima información. Están simplificando el juego, lo cual me parece bien. Para que sea popular, gente. Esto tenemos que pensarlo así. Los comandos están simplificados. ¿Vale? A ver si lo veis. Los comandos están simplificados. Las unidades se asignan automáticamente a los grupos de control y se ha mejorado la jugabilidad. Claramente esto está basado en StarCraft, tíos. Está basado, es la evolución simplificada de StarCraft 2. Hemos puesto el juego al alcance de jugadores de cualquier habilidad. Pero el tope de dificultad está tan alto como quieras llegar. Stonegate es el RTS que todos estábamos esperando. Historia con misiones épicas. La Tierra no tenía ninguna oportunidad. O sea, vamos a ver. Ahora, si os fijáis, nos van a contar un poco. Hostia, hay mucha información aquí, tíos. Hay mucha información. Esto es buenísimo. Hay muchísima información, tíos. La Tierra no tenía ninguna oportunidad. Esto es información acerca del lore. De lo que va a ir. Acerca de lo que va a ir un poquito la campaña, la historia. ¿Vale? La Tierra no tenía ninguna oportunidad. Nuestra historia comienza cientos de años en el futuro, después de que una caterva de invasores alienígenas empeñados en hacerse con este planeta saliera de las Storm Gates para poner fin al mundo tal y como lo conocemos. Tras la casi total extinción de la humanidad, grupos fragmentados de supervivientes aunaron fuerzas para recomponerse y reavivar la chispa de esperanza para el futuro. Cuando la diabólica facción de los infernales, con los que también se pueden jugar, lo dicen, regresa para desencadenar el caos una vez más. Los defensores de la Tierra deben hacer acopio de valor y subirse a sus mecas de 6 metros para salvar el mundo. De ti dependerá escoger una facción, reunir recursos, construir tu base y liderar poderosos ejércitos para decidir el resultado. El primer RTS totalmente social. ¡Ojo! A ver qué es esto. Sea cual sea tu modo de juego preferido, podrás jugar en Storm Games con tus amigos. Las misiones de campaña de Storm Games se pueden jugar en modo cooperativo, abierto, para 3 jugadores. Increíble. Y aquellos que prefieran las competiciones de 1 vs 1, también se podrán establecer conexiones sociales en el sistema de torneos integrado. O sea, va a haber un sistema de torneo dentro del juego. Sistema de torneos. Tronco, pero que esto es una puta locura. Esto, no sé si creérmelo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Centrémonos. Centrémonos, Bond, que me estoy poniendo malo. Me estoy poniendo cachondo, no malo. A ver, la próxima generación de competiciones... ¿De competiciones? Storm Games sigue adelante con el célebre legado de los deportes electrónicos de clase mundial. ¡Cómo me gusta esto que leo! Disfruta de emparejamientos avanzados para jugadores con cualquier nivel de habilidad. Con competiciones de 1 vs 1 por escalafón en las que podrás ponerte a prueba contra oponentes de habilidad similar a la tuya de todo el mundo. A ver, os cuento lo que deduzco de esto. Yo os voy a dar mi opinión de lo que deduzco de esto. Deduzco que no va a haber juegos por equipos. 2 vs 2, 3 vs 3, parece que no. Me da la sensación. Lo que van a hacer es juegos cooperativos contra la IA, cooperativos campaña, cooperativos contra la IA y demás. Pero no hay 2 vs 2 ni 3 vs 3. No parece. Sí hay 1 vs 1. O sea, está enfocado en el 1 vs 1, digamos, en cuanto a torneos, como Starter 2, la verdad. Lo que pasa es que también tenemos modos de juegos de 2 y 3 y 4. Pero el competitivo realmente es de 1. Y sí que tenemos juego cooperativo para jugar contra la IA, ¿vale? O para jugar la campaña o los modos que implementen. Eso quiero entender. No sé si será así o si luego meterán el 2 vs 2. Aquí no especifica que no vaya a haber juego por equipos. Pero bueno, es lo que yo entiendo. Vamos a seguir leyendo porque esto aquí no ha terminado, ¿eh? No ha terminado. Disfruta de emparejamientos avanzados para jugadores de cualquier nivel. Muy bien. Cuando se trata de competir, puedes contar con nosotros. Organiza tus propios torneos. Participa en eventos organizados por la comunidad o clasifícate para partidas de eSports profesionales. Todo ello accesible dentro del juego. O sea, van a poner una infraestructura dentro del juego para poder crear torneos y para poder hacer este tipo de historias. ¿En serio? ¡Qué guapo, ¿no? Bueno. Free to play, nunca pay to win. Storm game es un juego gratis. Es decir, que se distribuye de forma gratuita para que todo el mundo pueda experimentar la diversión del RTS. Y tú puedes contribuir al desarrollo del contenido adicional opcional que más te guste sin tener que pagar nunca para eliminar molestias o obtener ventajas. Y esto es muy importante, señores. Esto del final es muy importante. Dar rienda suelta a tu creatividad en el editor. O sea, que va a venir con editor. Que es lo que necesitamos. Un editor. Porque gracias a los editores es como los mods y la gente, los modders y la comunidad crean mods para partidas personalizadas, para un montón de historias. Crea tus propias misiones y minijuegos personalizados con nuestro potente y sencillo editor. Dibuja el terreno, crea scripts, modifica unidades y publica tu mapa para que juegue toda la comunidad. Recopila datos sobre tu contenido para aumentar el nivel de tus creaciones. Haz algo divertido, compártelo con el mundo y recibirás la recompensa por tu esfuerzo y creatividad. Me encanta, tíos. Me encanta. Me encanta todo lo que leo. Me encanta, tíos. O sea, de verdad, una empresa acaba de apostar por los RTS como forma de vivir. Y me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la idea. Amigos, yo no sé qué os parece a vosotros. Me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios todo lo que opináis acerca de este juego. Yo estaría hablando más de este juego y de las noticias que vayan saliendo en el canal. De verdad que sí. Y voy a hacer un hilo personalizado en Twitter, haciendo un pequeño resumen de toda esta historia. Y nada más, tíos. Espero que os haya gustado. Un like, fuerza y honor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.